Hola, soy Richard Martínez. Bienvenidos. Dios está interesado en nuestra restauración. El sacrificio de Cristo en la cruz fue con el propósito de reconciliar a los hombres con Dios y restaurar esa relación que se había perdido. Si te sientes distante de Dios y cada vez tienes menos interés en buscar su presencia, te invito a que te quedes hasta el final del video. Dios tiene una palabra para ti. Si este mensaje es de bendición para tu vida, te pido le des like y lo compartas con alguien más. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y presiones la campanita de notificaciones, así te enteras cuando subimos un nuevo video. Conocer a Dios es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona. Cuando hablo de conocer, me refiero a su palabra y la relación que tenemos con su presencia a través de la oración. Simón Pedro, también conocido como Cefas, era uno de los discípulos más cercanos a Jesús, un apóstol, una de las columnas de la iglesia primitiva. Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de escuchar a Juan el Bautista predicar que Jesús era el hijo de Dios. Pedro era pescador de profesión. Después de una pesca milagrosa se convierte en discípulo de Jesús. El Señor le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ese momento, Pedro forma parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Dios había empezado un proceso en la vida de Pedro hasta transformarlo. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en nuestras vidas para transformar lo que éramos antes en una nueva persona? Cuando Dios opera en nuestro corazón, se cae una venda espiritual de nuestros ojos. Comenzamos a mirar a través de su espíritu. Mueren muchas cosas que nos parecían bien y agradable. Llegamos a ser una nueva criatura. Su palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando un cristiano hace algo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo se entristece y el creyente comienza a sentir como que le falta la paz. Empieza a perder como el gozo de la salvación en su corazón. Si te has alejado de los caminos del Señor, regresa. Nada en este mundo podrá ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Por más que trates de llenarlo con otras cosas. Pedro le había prometido al Señor que nunca lo negaría. ¿Qué le has prometido al Señor? Antes de llegar a los Estados Unidos, yo le prometí al Señor que le serviría. Y a veces, cuando estoy muy ocupado en otras cosas, viene esa promesa a mi mente. Nosotros podemos olvidar, pero Dios nunca se olvida, especialmente de sus promesas. Jesús le dijo a sus discípulos, que muchos de ellos se apartarían de él. Pedro le dijo que nunca lo haría y de ser posible hasta daría su vida. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Cuando la situación se pone difícil, ahí es donde más tenemos que aferrarnos a Dios y a nuestra fe. Jesús había sido arrestado y todos los discípulos se dispersaron por todos lugares. La Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús, el galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Yo creo que el llanto de Pedro era por el profundo dolor que había provocado negar a Jesús. Se sentía muy mal. La gente decía, pero hablas como ellos, caminas como ellos, piensas como ellos. La gente sabrá que Dios mora en nosotros porque Dios deja su huella en el corazón. No hay manera de ocultar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Su espíritu dará testimonio al mundo que somos hijos de Dios. En una oportunidad estaba dando un consejo financiero a una persona por teléfono en un empleo que tuve en el pasado. La persona estaba llorando y sin esperanza de poder pagar su deuda. Le di ánimo y cuando terminamos la conversación, esta persona me dijo, usted debe ser un pastor o un cristiano por la forma en que me habló. Por sus frutos los conoceréis. Por nuestros frutos el mundo sabrá quiénes somos. Vivir alejados de Dios nunca nos traerá paz. La marca de Jesús hace lo que somos. El Señor pronto regresa por su iglesia y hace un llamado al arrepentimiento y la reconciliación. Pedro regresó a su vida anterior a la pesca. La escritura dice, Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. En otras palabras, habían regresado a su vida pasada. Cuando Dios nos transforma, también nos llama a dejar la vieja manera de vivir. Comenzaron de nuevo a lavar sus redes y navegar por los mares que habían dejado. Imagino el silencio y la tristeza en el rostro de Pedro. Hasta que ocurre algo que cambia todo para siempre. Apareció una vez más el maestro en sus vidas. Dios te va a sorprender allí donde te encuentras. La escritura dice, cuando ya amanecía Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Respondieron, no. Y él les dijo, echar la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Después que sucede esto, Pedro se da cuenta y dice, pero es el Señor. Se pone la ropa y se tira al agua para encontrarse con Jesús. Imagino la alegría en el rostro de Pedro, la satisfacción de ver una vez más a Jesús después de haber resucitado. Desayunaron juntos y compartieron un momento. Después Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sabes que te amo. Jesús le pregunta por segunda vez y tercera vez, ¿me amas? Hasta que Pedro se quebrante y le dice, Señor, pero tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Dios había comenzado un proceso de restauración en el corazón de Pedro. Aquello que había dañado la relación que él tenía con el maestro comenzaba a sanar. Dios hoy nos pregunta, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Si hay algo dañado en tu relación con Dios, regresa a sus caminos. Él sanará tu corazón. Oro al Señor donde te encuentres hoy. Tengas un encuentro con el Señor y una vida espiritual saludable. Estamos en tiempos del fin. El Señor pronto regresa por su iglesia. Si no has visto el mensaje que predico sobre el tiempo del fin, te lo dejo en la descripción del video o al final de este mensaje. Gracias por quedarte hasta el final. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y que sigas adelante. Muchas bendiciones.